¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno 23 con Gitarja. Vamos a curarnos un poco, vamos a curarnos un poco y aquí acabo de mejorar esto de acá. 5 turnos para que se expanda hacia acá. Aquí tengo un muy buen campus, entonces la pregunta es ¿qué voy a mejorar? A ver, saliendo este colono que sale en 8 turnos, un chingazo de turnos, poniéndolo aquí, aún así no tengo nada que mejorar. Tal vez estos cangrejos tan pronto como se expanda para acá, pero va a pasar mucho mucho tiempo. Entonces la verdad es que no sé qué hacer, ¿para qué les miento? La verdad es que no sé qué hacer. Mejorar esto de acá no está nada mal, el problema es que ahí voy a poner un campus, va a ser un desperdicio mejorarlo. ¡Ah, me cago en su pinche madre! A ver, mira voy a esperar a ver si salen los caballitos, a ver si salen los caballitos y salen algunos caballos por aquí bonitos. Y posiblemente mejor los caballos, ahorita sin más, posiblemente va a haber caballos aquí, no sé por qué, pero estoy casi seguro de que va a haber caballos aquí. Si no es por el momento, vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno. ¡Gracias! ¡Gracias!